No es nada bueno, las cosas son así. Pero si yo pudiera, posaría en tu frente el brillo de una estrella para alumbrar las noches de tristes lunas ciegas. No es nada bueno, las cosas son así. Miras por la ventana, cada cual como puede, se pega una fachada porque caen chuzos y poco pueden los paraguas. Pero si yo pudiera, posaría en tu frente el brillo de una estrella para alumbrar las noches de tristes lunas ciegas. Pero si yo pudiera, posaría en tu frente el brillo de una estrella para alumbrar las noches de tristes lunas ciegas. No es nada bueno, las cosas son así. A veces como playas en las que la marea bajara y se alejara dejando tras de sí un desierto arenado. No es nada bueno, las cosas son así. Si lucen las aceras, no ves por dónde cruzas, ya son más de las tres y aún no pasó el camión de la basura. Pero si yo pudiera, posaría en tu frente el brillo de una estrella para alumbrar las noches de tristes lunas ciegas. Pero si yo pudiera, posaría en tu frente el brillo de una estrella para alumbrar las noches de tristes lunas ciegas. Pero si yo pudiera, posaría en tu frente el brillo de una estrella para alumbrar las noches de tristes lunas ciegas. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!